Están listos en 60 segundos Están listos, avisa cuando estés preparados ¡Qué bajista impresionante! ¡Vengan un día de mierda! ¡Vengan un día de mierda! Las tengo ¡Llega la ocasión! Tiró desde casa y marcó ¡Un gol sensacional! Increíble, Carlos, increíble ¡Sin duda han salido al campo como votos! ¡Vengan un día de mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!